¿Qué es el fuselaje del avión? El fuselaje más grande es al KIO Ocean 3, el barco público a bandera de Luxemburgo, que es el que tiene la tarea de certificar, que es el avión que se está buscando, que ya lo hizo, y la tarea de sacar lo que se encuentre del agua, porque el barco privado no podía hacer eso. Es una evidencia, acá hay una investigación abierta, se informaron a las familias del piloto, Emiliano Sala, lo primero que se hizo a través de la policía de Gansi... ...firma el avistaje de uno de los cuerpos del lado izquierdo del avión, normalmente es el lado del piloto, pero hay que ver si es la parte de atrás o de adelante, porque el avión tenía asientos en la parte de atrás y por ahí Emiliano estaba sentado ahí. Y tenemos entendido, esta es información de hace minutos, que solamente por el momento se habría encontrado la mitad del fuselaje, o localizado la mitad del fuselaje, o que los robots con las cámaras de televisión solamente podrán haber filmado en la mitad del fuselaje. Esa información precisa no la tengo, pero se dispone información por el momento solamente de medio avión, por lo tanto tiene sentido de que ahí en la otra mitad aparezca el otro cuerpo. Es una operación que en estos momentos está a cargo de las autoridades públicas británicas, que son más mesuradas en dar información, en no especular...